qué tal mi gente cómo estamos espero que todos se encuentren bien este día me vine acá a caserillo chicaguito para mostrarles a ustedes cómo se encuentra este lugar ya que muchos de ustedes me pidieron que viniera acá entonces vamos a hacer un pequeño recorrido estamos acá de donde es el sector el mora vamos a iniciar este recorrido desde acá no quita todo por acá miren así que vámonos vamos a hacer un pequeño recorrido acá para que ustedes vean cómo está chicaguito en este 2023 estamos en un día miércoles saludos para todos ustedes que van a ver este vídeo mi gente y le van a dar like van a comentar dejen su comentario siempre eso motiva bastante a seguir traiéndoles contenido a cada uno de ustedes así que ya saben dejen su buen like su comentario y si pueden compartirlo también eso también ayuda bastante a la página así que miren que bonito se ve de acá el volcán de Conchagua vamos a detenernos por acá para mostrarles cómo se ve y ahí al fondo está cantón las maderas y nosotros venimos de acá de chicaguito y empezamos el vídeo acá en el sector almora si no me equivoco pues está bien ahí y si no es este el sector almora pues corríjanme miren como pueden ver ustedes ahí ya la gente ya sacó lo que es la cosecha del maíz así está todo por acá vamos a continuar con este pequeño recorrido que les voy a hacer de acá de caserillo chicaguito sé que a más de algunos de ustedes les voy a traer recuerdos con este vídeo mi gente así que quiero ver ese comentario ahí quiero ver ese like bien potente vean aquí vamos ya bajando ya vamos saliendo de lo que es este lugar el sector del mora como pueden ver aquí las calles todavía falta que repararlas solamente están así empedradas pero falta ahí que se le tire el cemento para que quede más bonito por acá pero aquí andamos viendo mostrándoles a ustedes este bonito lugar el caserillo chicaguito bueno aquí llegamos lo que es el mora vamos a dar un recorrido hacia arriba para que ustedes vean también aquí ya buscando la bolsa ya ha salido la bolsa ya ha salido la bolsa esta es la calle principal hacia el caserillo la bolsa pero nosotros vamos a meternos acá vamos a dar un recorrido por acá y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Así que gracias por el apoyo Gracias por estar pendientes Bendiciones, cuídense Espero les guste este video Cuídense, cuídense